y hay algo que a mí me molestó bastante ayer y de hecho el título de hoy es precisamente para que hablemos y aclaremos un poco lo que lo que ha circulado a través de las redes sociales con el con nuestro artista merenguero ala haza hay cosas que la gente por buscar vivo por buscar like por por tener seguidores a veces no mide el grado quizás de daño que en algún momento puede hacer salió un vídeo de supuestamente verdad de manuel que es un hombre de pila con un arma en la mano donde una persona dueña de una página alegaba que él estaba discutiendo con alguien en esa bomba de combustible y que le estaba amenazando con un arma de fuego lo primero es que él no estaba amenazando a nadie esa persona estaba es parte de los amigos de de manuel de ala haza tengo la foto de los muchachos ahí cuando ellos estaban antes de compartir de buscarla por aquí que yo la tengo esa foto y no se le ha mandado producción pero ellos son parte del equipo de manuel y estaban haciendo un cambio de vehículo en ese momento el que ha visto el vídeo a través de las redes sociales vea emanuel con el arma en la mano exacto ahí está el arma la mano la ponen en el en el sillón del asiento y sigue hablando muy normal con los muchachos con los que él está haciendo el cambio ahí sale un joven con un t-shirt rojo que es con quien alegan que ala haza tuvo la discusión pero ahí tengo la foto y de quién es ese no sé pero me imagino pero mira la foto entonces ahora entonces se supone que si él estaba discutiendo con alguno de los que estaba ahí hay una foto muy hay una situación transversal para llamarlo de esa manera y es donde a veces nosotros por encontrar un farandule un chismoteo llegamos al punto y hay personas que llegan al punto de crear situaciones donde no hay clara y hay un muchacho de acá de santiago llamado el choco el choco tv que se supone de que supuestamente dicen que fue el que creó el audio que tiene que es que tiene tiene el instagram de la lista grande entonces escúchame aquí el vídeo no fue el que lo grabó el vídeo lo grabó otra muchacha ella lo subió y él le montó la voz de tres detrás que yo no sé no no sé cómo se hace yo tengo el vídeo el original aquí a mí a mí me lo me lo mandaron tú sabes que ala haza y yo somos del mismo pueblo se puede encontrar un dios fue muchas sí por eso que te digo que hay gente que no mira a las consecuencias por estarse buscando un vídeo o colocación light mira malito sonido choco caramba choco mira entendemos de que ahora mismo lo que está generando y está generando el tránsito en las plataformas digitales es el moro y el chisme pero no todo el chisme se crea porque tú agarras y copias el vídeo le quitas el audio del vídeo y utilizas tu voz diciendo como que o aquí está el merenguero urbano ala haza donde está sosteniendo una discusión que pasará que pasará con una alma de fuego en la mano mi amor papi tú eres tigre de la calle y eso delicado tú no pusiste un huevo no tú pusiste un camión de los de huevo hendy valga la cuya 10 minutos de teléfono vamos a ver si podemos hacer un contacto breve a ver si podemos comunicarnos con el choco si tú tienes ahí está el vídeo original que lo subió lo podemos escuchar ese vídeo antes ok vamos a escuchar bien lo que dice ese vídeo primero vamos a una cosa este fue el vídeo original y ahora lo acabo yo de ver que ya me lo envió disculpándose que fue un chamaco que se lo robó de su estado de whatsapp yo le escribí para que me lo mande para que yo me mande el vídeo miren qué fue lo que ella me grabó porque yo me estoy desmontando de la otra guagua y agarré la nueva para montarla en la otra guagua porque esa hermano esa alma mía no puede quedarse en ningún lado mire mira lo que ella ha hecho mira cómo te lo tengo aquí mira la jazza papacitos chulos de ellos mira cómo te lo tengo eso fue lo que pasó por eso que la gente tiene que investigar trató tratando de hablar todo lo que viene a la boca de comunicarme aquí con el choco a ver que lo que fue lo que pasó realmente porque cuando viene a ver por otra gente digo yo que tuvo la intención y él se dejó llevar no sé digo yo es una hipótesis abierta a ver si contacto con el choco pero que el detalle está en que él escucha el vídeo el audio que tiene el vídeo y ve los los gestos del artista y no lo ve como como pues teniendo una conversación agresiva con alguien o sea discutiendo no hagas una noticia falsa que por eso es que muchos artistas urbanos se quilla y no quieren dar entrevista entiende por personas así es que ellos se quilla y no quieren dar entrevistas mi amor yo te conozco lo que sea pero lo hiciste mal al final yo les voy a decir al alza tiene interés de hacer alguna acción legal contra esto porque digo yo no 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 porque no creo que él vaya pero no porque la vaina se aclaró de ahí ahí le llega el chime comenzó a correr pero de una vez él accionó ahora eso eso te tacha ya en el medio lo que pasa es que la gente está equivocada porque eso es un dato cica de gato en cruz no no louis al maestro le tenemos respeto verdad tú sabes que mi amigo y mi hermano sujeto también es una persona impulsiva entonces ustedes que o sea la gente cree que todos los merengueros de calle tienen el mismo patrón mentira omega muy diferente a sujeto a la haza es muy diferente a un momento tengo aquí el choco que me está llamando el choco dímelo choco mi hermano estoy aquí en vivo en conexión urbana para cachicha choco disculpa si estaba comiendo buen provecho si lo estaba haciendo choco estábamos hablando de la situación del vídeo que anda en redes sociales rodando con el nombre tuyo en el usuario una muchacha que dice que tú te robaste el vídeo para tratar de aclarar ese punto de realmente qué fue lo que pasó mi hermano bueno mira qué sucede por ejemplo tú sabes que yo tengo en mis redes yo manejo prácticamente muchas noticias verdad que sí claro sí entonces ayer si en el día de ayer a temprana hora me enviaron un vídeo el vídeo me lo enviaron mediante whatsapp sí como siempre me envían vídeos personas me envían vídeos y me envían a ese vídeo entonces yo lo que hago que veo el vídeo me pongo analizarlo inmediatamente digo bueno pero este al azar verdad que sí sí o sea y le preguntan dónde fue eso dice no eso fue en jarabaco en la entrada de la vega que él estaba discutiendo con una persona donde se estaban diciendo de todo y me mandé el vídeo verdad que sí sí yo agarro el vídeo según lo que veo lo publico o sea nunca tampoco en mí tú un criterio porque si yo no estaba dentro en el lugar donde no estuve en el lugar de los hechos no puedo tampoco decir que fue así tú me entiendes esa es tu voz la que sale en el vídeo no eso fue eso fue el vídeo que me enviaron primero era que sí sí entonces luego de eso ya de porque yo lo había publicado entonces veo la voz o sea de otro vídeo en las redes y pienso que es el mismo pero entonces se lo veo con la voz de una muchacha hablando entonces yo simplemente lo que dije bueno el vídeo está colgado lamentablemente la situación no se puede decir otra cosa porque con todo y todas las imágenes hablan por sí solas entonces entonces al final la jornada porque entonces a la casa dice que no que no estaba discutiendo en ese punto que van a haber pataleo ok ahora pero pero una pregunta una pregunta se supone que como dueño de una página de informaciones y como y como una persona que realmente tenga dominio de hacer por lo menos un periodismo virtual tú debiste investigar primero por lo menos o con una fuente segura de que fuera real de que él estuviera discutiendo en ese momento no en la situación esta mira que sucede tú sabes que hay un paréntesis que se hace jugando tú tratas de comunicarte con el manager o el manejador para nadie su secreto si no me si si me parece es claribel verdad que está contigo sí sí claribel sí ella tiene que saber al mismo modo que su pareja y tú también que para tú comunicarte muchas veces con un artista y cuando tú te quiere comunicar con ellos simplemente te dejan en visto no te responden o nunca te dan la respuesta que tú quieres o sea no la que tú quieres sino la información que tú estás solicitando tú lo intentaste tú intentaste comunicarte yo después del vídeo claro que si antes de yo publicar el vídeo yo trate de comunicarme con cc ah con cc ok y cc tiene respuesta no no nunca me respondieron ah ok bueno entonces entonces porque mira aquí lo que queríamos aclarar en el punto determinado en que sale tu cuenta de instagram la voz que se escucha detrás no es la tuya no no esa no es mi voz en realidad fue en la voz que me mandaron incluso yo más publique el vídeo por la voz que que sea no tanto por la voz por la imagen porque en realidad lo que llamó la atención es lo siguiente porque si te fijas en el título que tiene el vídeo nunca afirmó que fue así digo supuestamente me dicen o según se me están diciendo que hay un problema con una discusión verdad ok o sea yo no voy a afirmar algo que yo no vi y que te dio ese muchacho el que te mandó el vídeo que fue lo que realmente te dijo es que ese fundamento lo que lo que él estipulaba en el vídeo es lo que me dijo a mí o sea palabras textuales de él me llamó primero pero yo estaba ahí en la bomba y me vi y vi las imágenes o sea había una discusión lo único que yo no me atrevía a desmontarme de vehículos para yo grabar o sea hablador de adelante porque no estaba ahí fueron muchachos eso mismo lo que yo digo porque por ejemplo independientemente de eso luego la imagen de la muchacha pero aún así no deja de ser noticia comprende sí es verdad tiene razón bueno no deja de ser noticia porque ahí está la figura de un artista una figura pública que tiene un arma de fuego que la policía tiene que investigar por ejemplo si esa arma de fuego es ilegal o tiene su documento también tiene que chequear un vehículo en el que él anda que anda en un vehículo que no tiene placa que tiene los vídeos oscuros o sea son un sin número de situaciones que están en el en el marco noticioso es una vaina personal es una vaina personal que tiene buenos chocos hermano un placer muchísimas gracias este punto que había que aclararlo para poder también opinar en base a la situación que está pasando un abrazo hermano gracias hermano saludo para todos ok bueno él está buscando sonido y a mí nadie me saca de ahí yo no lo conozco y yo estoy viendo que lo de él es como una vaina para joder a la jazza claro que sí él es el que subió el que él subió yo siento que es lo que quiere hacerle daño porque claro él está diciendo no que anda un vehículo sin placa que anda con un arma escuchamos escuchamos la voz de choc y ahí podemos ver al cantante el mambero ala jazza quien con pistola en mano está amenazando a un ciudadano que está ahí reclamándole por el turno de un puesto en la bomba se parece a la bomba se parece a la bomba bueno diga usted en los comentarios se parece a la bomba yo te voy a decir algo yo entiendo de que eso es un vídeo de que se lo enviaron y ya escuchamos su versión pero hay que tener cuenta con eso y también saber lo que tú vas a decir porque mira lo que le acaba de decir no porque ahí hay un vídeo donde anda un vehículo sin placa y en el que es más espérate donde él ha nacido donde él anda yo con trabajando trabajaba antes si el reportero ya ok que él cae cada policía que tiene que investigar porque un artista tiene un arma de fuego lo primero es que a la jazza tiene su cuarto y él no va a ser tú pero anda con un arma de fuego sin súper papel es lo primero y mostrarle en la calle me entiende eso es lo primero lo segundo es un artista y por ende tiene que andar pues de una forma privada para nadie un secreto de que personas que no son artistas personas que a lo mejor son de otra rama que no tiene que ver con y que no está mal porque tú legalmente puesto el arma de fuego legalmente legalmente tú puedes tener un arma de fuego si tú tienes tu permiso al dictó la vaina verdad entonces tú no puedes decir mi amor así que no porque la policía tiene que investigar a ver si anda con nuestro documento al día de una de una pistola que anda con los cristales negros o los cristales oscuros esos jipetas a lo mejor hizo un cambio en otra jipeta no le ha llegado la placa en la chaca normal y tiene la placa de exhibición que cuando viene a ver son vehículos también que pertenecen a una agencia fulano que está en el proceso de compra lo que sea lo que sea lo que sea yo lo que digo con esa vaina para mí ahora mismo en las redes sociales son un poder y ahora es muy fácil con cualquier chisme como éste tú buscate un view porque así mientras como nosotros lo llamamos a él yo sé que hay otras personas que quizás en algún momento quisieron comunicarse para que él diera las explicaciones ahora te digo entonces es pero entonces escúzame louis hay algo señores yo soy yo soy estudiante de periodismo se supone que hay algo que se llama ética profesional que para usted subir un contenido para usted subir un contenido que tiene que tener evidencia no y usted no puede subirle de que atento a usted diga porque usted el final y no porque capulano que investigarlo pero y por qué usted sabe porque hay que investigar y también prueba y también otra cosa también si usted no ve que el contenido que le están enviando usted auténtico pida por favor de que el contenido que mande manda morbi original si está con vaina no porque tú te das cuenta es que tú te das cuenta cuando graban encima de un vídeo periodista inteligente no me puede venir a mí con esa vagamundería de que no porque yo trata de comunicarme con c6 por entonces hasta que si ya no me diga nada yo no publico y 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 Gracias.